Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Hoy vamos a explorar una herramienta que promete salvarnos de los molestos anuncios en Linvertice Así que quédate a ver este video completo porque va a facilitarte la existencia ¡Empecemos! Para comenzar necesitaremos un navegador compatible Yo recomiendo Chrome o Brave Ya que esta herramienta se encuentra en la Chrome Web Store Lo primero es dirigirnos a la Chrome Web Store Aquí buscamos la extensión TamperMonkey Una vez que la encontremos procedemos a añadirla a nuestro navegador Es un proceso sencillo y rápido Tras la instalación TamperMonkey nos llevará automáticamente a su página de inicio Ahora haremos clic en guiones de usuario Si por alguna razón no te aparece la página o ya la cerraste No hay problema Simplemente ve a tus extensiones Selecciona TamperMonkey Y en el menú desplegable elige obtener nuevos scripts En la sección de búsqueda escribiremos Linvertice Y pulsamos en buscar Esto abrirá una nueva pestaña Aquí seleccionamos la versión más actual del script en grisforg.org Que en este momento es la versión 12.4.0 En la página del script hacemos clic en instalar este script Volvemos al dashboard de TamperMonkey Donde haremos clic en el botón de instalar El proceso se completa automáticamente y listo Ya está instalado y preparado para usarse Es hora de hacer una prueba Simplemente haz clic en cualquier enlace de Linvertice o pégalo en el navegador Para este ejemplo usaré el siguiente enlace Y observarán como una vez cargado en el navegador la extensión trabaja automáticamente Pasando por un verificador de bots Esperamos unos segundos y listo Aquí tenemos nuestro enlace directo y sin publicidad Como pueden ver en este momento Pueden usar esta herramienta todas las veces que quieran Ya que no tiene límite Sin embargo es importante mencionar Que solo funciona con enlaces normales En Linvertice hay una modalidad exclusiva de enlaces Que solo usuarios premium pueden ver Y esta no es compatible con esta extensión Si encuentras enlaces de este tipo y te interesa una solución No dudes dejarme un comentario para poder explorar algún método y solucionar esto Eso es todo por hoy Espero que este video te haya sido útil Si les gustó no olviden darle like Suscribirse al canal y activar la campanita para más contenido como este Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!